Bueno chicos, sean todos bienvenidos y estamos aquí en un nuevo video y vamos a explicar un poquito la dinámica de la nueva serie que va a empezar, yo creo que, bueno, este sería el capítulo 1, capítulo 0, capítulo el piloto no sé cómo se podría decir, espérense, deja aceptar un poquito el TP acá Listo, continuamos, y a ver, ¿de qué se va a tratar esto? Fácil, permiso Estoy haciendo una plataforma aquí completita, con todo el contorno de la isla de Skyblock ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a rellenar todo esto para poder hacer, o sea, para explicarles mejor mi idea Mira, yo voy, por ejemplo, un ejemplo, en esta zona Ustedes cuando empiezan en una isla ¡Ay, se está cayendo! Ustedes cuando empiezan en una isla Empiezan, por ejemplo, con un... ¿cómo se llama esto? Se me olvida, se me olvida ¿Cómo se llama? Con un cofre, me parece, con un cofre Es que, chuta, yo empecé con el rango este En esto estoy un poquito confundido Pero, por ejemplo, en un generador de piedra Ejemplo, generador de piedra Ustedes hacen un generador de piedra acá Acá, acá, acá Sacan cuatro, empiezan a picar piedra Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar Voy a tratar de ingeniermelas De mejorar, de inventar O de sacar ya de todos los generadores de piedra que hay Pero, para hacer uno bueno Uno donde tengan, por ejemplo Que, con un estar quieto así Puedan hacer esto Picar acá, picar acá, 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 acá Y tienen, no sé, 5, 6, 7 de piedra En una pasada Después devuelven Picar, picar, picar De nuevo Eso es para empezar También Formas de cultivo Formas de cultivo Por ejemplo, calabazas Estuve checando yo una isla En el directo del sábado Y hay varias personas Que tienen, puf Kilos, kilos y kilos De calabazas plantadas Pero, claro Yo les voy a, por ejemplo Enseñar una forma más rápida De lo que es Sacarla, por ejemplo No ir picándola así Con el hacha una por una Puede ser Con una forma automática Que, me sé yo Que espero que pueda Que funcione Para que, bueno Tampoco la idea Es darle un poco de lag Pero, sí Es bastante buena Más que nada La dinámica esa Es explicarle Cómo mejorar Cómo evolucionar Sus cosas Por ejemplo Su generador de piedra Por ejemplo Mejorarlo Para que No tenga que estar picando Solo una Sino que piquen No sé Si pueden picar bien Así Bien Ya Claro ¿Por qué no lo No empiezo ahora A explicar eso? Porque No he terminado Toda la plataforma No he tenido mucho tiempo En el día de trabajo Y todo eso Aquí estoy igual Con Con mucha gente Que Que me Que me querían O sea Que me querían Que me quieren No, si me quieren No, no Que lo invité acá Para que estuvieran aquí conmigo Y Son todos Muy, muy, muy Muy, muy buenas personas Todos muy amables No tengo nada que decir Así que Eso Eso ¿Qué más te decir? Nada El primer capítulo Bueno Este es el episodio Cero El primer capítulo Lo vamos a subir El día jueves Porque El día miércoles Todos saben Que yo subo Dante Inferno Que es la serie de Xbox 360 Así que más que nada Eso chicos Espero que les Que les guste Esto Lo que Lo que pienso La idea que se me ocurrió Porque Empezar a explicarle Cómo sobrevivir En una isla Está de mal Ya todos lo saben Pero Claro Explicarles Cómo mejorar Sus formas De conseguir recursos Creo que Eso Si 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 está bien Ah Y Y eso Dale las gracias A todas las personas Que están aquí Gracias por el apoyo Y Eso Nos vemos Hasta un próximo episodio Recuerden comentar Compartir Y dejar like Adiós